Balas Ken, somos así, vamos a reinar Tamo aquí con mi team, te vamos a matar Púrpura es mi vida y yo soy leal Si tocas a un hermano, firmas tu general Balas Ken, somos así, vamos a reinar La corona está en mi vida, vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos se pondrán delante Todos ellos están muertos y están delante Morados, siempre estamos on, bebiendo la li Fuck you bro, no te metas aquí o te vas a morir Con la glow, estamos en el vlog, siempre estamos aquí Fuck you bro, balas en el top, nunca vamos a reinar